Música Música ¿Fue el pato? 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 ¿Oíse cuando se le cayó el tipo de círculo? Ah... ¡Eh! ¡Branco! 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 Palo a mano, mirá! ¡Andá! ¡Ordená! ¡Ordená! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sacar con el profe! Eh... ¡Puelver! ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gan! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí va! ¡Gan! ¡Gan algo! ¡Sigue la garra! ¡Bueno! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal!